Había una vez un grupo de pequeños dinosaurios herbívoros. Ellos se encontraban jugando felices cerca del Valle de la Muerte. ¡Miren, miren! ¡Vamos a escondernos! ¡No! ¡Ya vámonos a casa! ¡Ya es tarde! ¡No! ¡Sigamos jugando! ¡Sigamos jugando! ¡Sí! ¡Sigamos jugando! ¡Ya! ¡Yo lo cuento y ustedes se esconden! Cuando de repente se escucha un enorme rugido, ellos se asustan mucho y salen corriendo donde sus madres. ¡Niños! ¿Qué les pasa? ¿Por qué corren tan rápido? ¿Qué les pasó? ¡Niños tranquilos! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! Niños tranquilos, por favor, tranquilícense y díganos qué pasó. ¡Es que estábamos jugando cuando escuchamos un rugido enorme, mami! Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es nunca más acercarse a ese peligroso valle. En ese valle, en ese valle hay dinosaurios muy grandes y hay otras cosas que no sabemos qué son. Así que, por favor, nunca más se vuelvan a acercar a ese valle. Bueno, mami, daremos caso. Nunca más iremos por allá. ¡Vamos a jugar, amigos, vamos! Al otro día, estos pequeños dinosaurios continúan jugando. Ellos se encuentran muy felices cuando el pequeño dino llamado Cuello Largo no le hace caso a su mamá y comienza a acercarse al valle. ¡Miren, amigos! ¡Vamos, vamos por acá! ¡Vamos a ver qué hay! ¡No! ¡Tu mamá dijo que no nos acerquemos! Dijo que podía ser muy peligroso. ¡No, no creo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a mirar por acá! No, yo no me acercaré. Yo me voy a quedar por acá. Si quieres, vayan ustedes, pero yo no voy. Bueno, como quieran. Yo voy a ir igual. El pequeño Cuello Largo se acerca hacia el valle. ¡Miren, miren! ¡Acá no hay nada! Hay solo un montón de huesos, nada más. Creo que mamá está mintiendo o está exagerando. Ella solo lo dijo para asustarnos. ¡Dino, Cuello Largo, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ya debemos irnos a casa! Bueno, amigos, ya voy, ya voy. Y cuando este dinosaurio ya se estaba alejando del valle, aparece un enorme dinosaurio. Él es el Tiranosaurio Red. El dinosaurio más grande de todos. Y el más feroz. ¡Ah! ¡Un dinosaurio gigante! ¡Ah! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Mami tenía razón! ¡Corran! ¡Aaah! 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 Todos corren sin parar hacia donde se encuentran sus madres. Mientras que el enorme dinosaurio los persigue. Estas mamás con toda su fuerza defienden a sus pequeños. ¡Aaah! 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 Y logran herir a este enorme dinosaurio. Mientras que este dinosaurio se aleja, Cuello Largo muy asustado se acerca a su madre. Mami, mami, perdóname. Yo me acerqué y tú me dijiste que no me acercara. Soy muy desobediente. Discúlpeme, mami. Bueno, hijo, no te preocupes, pero lo importante es que hayas aprendido la lección. Bueno, pequeño Cuello Largo, te disculpo, pero tienes que hacer caso. No desobedecer nunca más a tu madre. No, mami, no, nunca más lo haré. Ya sé que es muy peligroso. Un enorme dinosaurio no lo puede comer. Te prometo, mami, que nunca más seré un dinosaurio desobediente. El pequeño Cuello Largo ha aprendido la lección de no ser desobediente con su madre y siempre hacer caso. Ahora se encuentra feliz jugando con sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Había una vez un dinosaurio llamado Sony. Este dinosaurio era un dinosaurio muy glotón. El siempre se comía toda su comida e incluso la comida de los demás dinosaurios. ¡Guau! Tengo mucha hambre. ¡Guau! Esta comida es mía. ¡Guau! No, Sony, no te comas toda la comida. Te va a hacer mal. ¡Guau! No, tengo mucha hambre. Yo me comeré todo. ¡Guau! 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 ¿No te comerás eso? No, Sony, cómetelo si quieres. ¡Ah! Es mía. Muchas gracias. ¡Guau! 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 Todos los amigos de Sony le advirtieron que no debe comer mucho. O si no, eso le haría mal y le dolerá su barriga. Un día Sony comió tanta, tanta carne que le comenzó a doler su barriga. Le dolía mucho, pero mucho, mucho. Que lo único que hacía era rugir muy fuerte. ¡Guau! 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 Le tomó la barriga y llamó al Dr. Dinosauri. ¿Que no se le enfermo por aquí? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que me comí toda la carne de mis amigos y comí demasiado. ¡Mmm! ¿Eso te pasa por glotón? No, es que solo tenía hambre. ¡Mmm! Pero no debes comer demasiado. Eso ya te lo han dicho. Bueno, ahora por lo menos entendiste que no debes comer demasiado. Bueno, que eso te hace mal. Y que por eso después te enfermas. Sí, por supuesto. Ya no volveré a comer más. Bueno, amiguitos, entonces me alegra que hayas aprendido la lección. Sí, ya entendí de que no debo comer mucho. Porque comer mucho hace mal. Y después te enfermas desde la barriguita. El doctor le dio medicina a Sony y él se recuperó muy rápido. Pero también aprendió la lección de que no debe ser muy glotón. De que no debe comer tanto. Que comer mucho hace mal. Y que debe comer saludable y de a poco. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Mmm! Había una vez un dinosaurio llamado Raptor. Este dinosaurio siempre llegaba con juguetes nuevos donde sus amigos. Pero este dinosaurio no compartía sus juguetes con sus amigos. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Miren! ¡Miren mi juguete nuevo! Es una nueva pelota que tengo acá, miren. Pero esta es de color café. Y es mucho más grande que la anterior. ¡Oh! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Traes una pelota! ¡Qué fantástica pelota! ¿Por qué no jugamos con ella? No. Solo la traje para que ustedes la vieran. Y dieron mi juguete nuevo. Pero no se la quiero prestar. Ni que la toquen ni jueguen con ella. ¿Pero por qué? Si somos amigos. Los amigos comparten sus juguetes. Y además nos entretendríamos mucho. No. Yo creo que no. No les prestaré nada. Mejor me voy. Al otro día, un dinosaurio llamado Cuello Largo trajo un juguete nuevo. Era una pelota bastante, bastante grande. Mucho más grande que la que tenía Raptor. Pero este dinosaurio sí compartía con sus amigos. Y todos se encontraban muy, pero muy felices jugando cuando aparece Raptor. ¡Oh! ¡Hola amiguitos! ¡Hola Raptor! ¿Cómo estás? ¡Oh! Muy bien. Muchas gracias. ¡Oh! Cuello Largo. ¡Tienes una enorme pelota! ¡Sí amiguito! ¡Mira! ¡Mírala! ¡Guau! Es bastante grande. Es mucho más grande que la mía. ¿Por qué no me prestas tu pelota y vamos a jugar? Bueno, bueno Raptor. Yo te la presto. No tengo ningún problema. Pero tú debes prestarnos tu pelota. No. Yo no quiero prestar mi pelota. Esta es mía. Mejor juguemos con la tuya. No Raptor. Tú tienes que compartir tus juguetes. Así todos jugamos y estamos muy felices. No, no, no. Esa idea no me gusta. Mejor voy a jugar solo. Raptor se va a jugar solo con su pelota. Pero Raptor ve como sus amigos se entretienen y se divierte mucho jugando a la pelota. Raptor se queda pensando y se acerca mucho más a sus amigos y él se da cuenta que no debió haber sido egoísta ni debió haber jugado con sus amigos y sus juguetes. Amigos, amigos. Amigos, discúlpenme. Lo que pasa es que me equivoqué. Iba a cabo de dar cuenta que yo no debía haber sido un dinosaurio egoísta. Yo debía haberle prestado mis juguetes a ustedes. Y así todos estaríamos jugando muy felices. Bueno Raptor, lo importante es que te des cuenta. Muchas gracias amiguitos. De verdad, ahora tomen. Les presto mis pelotas y todos jugamos felices. Eh, vamos Raptor a jugar. Bueno amiguitos, ahí nos hemos dado cuenta que Raptor aprendió su lección. Que él no debe ser egoísta con sus amigos. Y que si todos juegan juntos es mucho más divertido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Todo comenzó una mañana de verano. Cuando Pini, un apatosaurio de cuello largo, desayunaba unas deliciosas hojas de su árbol favorito. Mmm, qué deliciosas hojas. Mmm, están muy ricas. De pronto, llegó Apto, un velociraptor que era muy molestoso y quería comérselo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te comeré! ¡Te comeré! ¡Aaah! Pini salió corriendo muy asustado y se encontró con su amigo Willy. Él era un tricerato. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Pini? ¡Aptor! 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 ¡Sigue molestándome! Mmm, ese Aptor nunca entenderá que debe ser bueno con sus amigos. Los dos fueron a pedir ayuda a Forzudo, un tiranosaurio red. Él era un dinosaurio muy grande y fuerte que cuida de sus amigos. Entonces comenzó a rugir y salió corriendo a hablar con Aptor. ¡Aaah! 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 Pero Aptor al ver al enorme dinosaurio salió corriendo muy asustado. Al otro día, Aptor volvió a molestar a Pini. Willy le fue a contar a Forzudo lo que había sucedido. Forzudo se enojó mucho y fue a hablar con Aptor. Aptor le dijo que él no debe molestar a sus amigos, que ellos no son comida y que todos pueden jugar juntos. Aptor se sintió mal por molestar a Pini y le fue a pedir disculpas. Y le dijo que ya no lo molestaría y que todos fueran amigos. Por supuesto, Pini aceptó sus disculpas y decidieron ser amigos. Y desde ese día, Pini y Aptor son buenos amigos y todos juegan felices en el bosque. ¡Aaah! ¡Aaah!